...muy alto en materia de infraestructura educativa. Yo creo que pasamos de los 3 billones de pesos, óigase bien, 3 billones de pesos, ingeniero Folleco, para poder colocar la infraestructura educativa en el departamento del Cauca en los mínimos, en lo que realmente quisiéramos. Y por eso, valoro muchísimo y agradezco enormemente a la compañía energética, doctor Omar, por esta decisión de intervenir en estas dos instituciones, donde se van a beneficiar 800 estudiantes, son 800 familias. La inversión económica, muy importante, pero el beneficio es muchísimo más significativo, repito, y nos ayudan ustedes a hacer ese complemento con esfuerzo que hacemos desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental y los gobiernos locales. Este es un mensaje que se le envía a todos los empresarios, no sólo en el Cauca, sino en el país, que si bien tienen todo el derecho jurídico de pagar estos impuestos a la DIAN, pues ¿por qué no generar mejores escenarios de convivencia? Mejores escenarios de vecindad. Qué bueno una empresa que llegando con inversión a los territorios, pues también las comunidades la hagan como suya, como propia y que la defiendan. Y este es un mensaje muy contundente para ello. Gracias, doctor Omar.